Con la aprobación del proyecto que el gobierno de la provincia de Santa Fe remitió a la legislatura, más de 20 sectores de la actividad real santafesina van a quedar eximidos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos en los meses de abril a septiembre inclusive. Esta medida se complementa con medidas que ya se vienen tomando y que se han tomado incluso el año pasado, de manera tal de que la gran mayoría de estos sectores van a verse eximidos del pago o bien del impuesto o de los saldos de declaraciones juradas entre los meses de septiembre del año pasado y septiembre de este año en definitiva. Es decir, todos estos sectores abarcan tanto la gastronomía, todo lo vinculado a la hotelería y similares, todas las actividades relacionadas con el turismo, las agencias de viaje, el transporte vinculado con los servicios turísticos, todos los jardines maternales, peluquerías, agencias de lotería, el sector de la emergencia médica, las clínicas y sanatorios privados que presten el servicio de internación, todas las actividades culturales, es decir, los teatros, cines, etc. Es decir, toda una gama de actividades sumamente importantes que a partir de ahora van a gozar de este beneficio de eximisión de impuestos. Obviamente lo que estamos buscando es generar una contención a todos estos sectores que por las medidas sanitarias se han visto afectados en su actividad normal, habitual. Además de estos sectores puntuales que te señalé recién, alcanza esta medida también a todo el régimen simplificado, es decir, todos los pequeños contribuyentes del régimen simplificado, cualquiera sea la actividad que desarrollen, también van a estar eximidos entre abril y septiembre de este año del pago de la cuota. Recordá que ya habían sido eximidos también de septiembre a marzo, inclusive, estos sectores de pequeños contribuyentes. Y también los pequeños comerciantes minoristas locales que se van a ver eximidos del pago del saldo de declaraciones juradas, de sus declaraciones juradas de ingresos brutos, entre los meses de junio y septiembre, inclusive. Es un esfuerzo fiscal muy importante. Esto, sin lugar a dudas, llega o genera un beneficio directo, inmediato, a todos estos sectores económicos. Y quiero destacar también que esto es un proyecto que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo a la legislatura, pero que también la legislatura ha trabajado, se ha logrado un consenso importante, y en definitiva tuvo una acogida positiva y creo que el abanico del sector político está conforme con la medida adoptada.